¿Qué es la institución de Gradiva? El trabajo que nosotros estamos realizando en Río Tercero y compartir la experiencia y un poquito en el simposio mostrar el resultado de los métodos que nosotros utilizamos para la rehabilitación. Nos hace sentir muy contentos, muy felices porque nos sentimos con el orgullo de ser de una ciudad que es capital nacional del deportista, pero también podemos decir que en algún momento podemos llegar a ser capital nacional de salvar o de dar oportunidades a vidas que están dañadas por las drogas. Así que bueno, eso nos trajo mucha felicidad. Fuimos con Pepe, que es un residente que está en tratamiento. ¿Qué es Gradiva y cómo trabaja aquí, por lo menos en nuestro país, y qué conexión tiene con esta experiencia de la asociación Nuestra Señora Luján aquí en Río Tercero? Gradiva es una de las comunidades, bueno, como dije, más vieja de la Argentina, que se dedican en la parte profesional a tratamientos duales, que son los que mayor respuesta están dando hoy en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, y está llevada adelante por el doctor Yaría, un gran reconocido médico-psiquiatra, y junto con el doctor Vastrosky, bueno, han estado otras eminencias más y gente de su equipo ahí en el simposio, y festejando estos 45 años de vida. Junto a Gradiva y a la Universidad de Villa María es en relación a lo que estamos por hacer aquí en Río Tercero. De hecho, en el congreso que estuvimos en octubre pasado, el doctor Daría y el doctor Vastrosky fueron uno de los más importantes disertantes que tuvimos en Río Tercero. A raíz de eso iba la pregunta, ¿no? Un paso más que también en la ciudad podemos tener como oportunidad en esta diplomatura, posgrado también, con respecto a formar actores para el tratamiento, el abordaje, la problemática de lo que significan las adicciones en la sociedad. Tiene como objetivo dar la posibilidad a que los docentes, los dirigentes barriales, los dirigentes institucionales, los medios de comunicación, los papás de cualquier familia, cualquier integrante de la familia, hermanos, padres, amigos, puedan tener la posibilidad de recibir una capacitación que esté a la altura de darle batalla a un frente tan terrible como es el flagelo de las drogas. Con un equipo muy bien formado por la Universidad de Villa María, avalado por la Universidad de Villa María, creo que no es poca cosa, ¿no? Entonces, a un bajo costo, porque sabemos a veces lo costoso que son los posgrados. Estamos muy cerca de cumplir el cupo limitado, pero bueno, invitamos a que se sigan, si hay que poner más del cupo, lo vamos a charlar, no hay problema. Está la oportunidad, ahora depende que vos levantes el tubo de teléfono, te inscriba y participe de ocho encuentros, que es un sábado por mes, de 9 de la mañana a 15 horas de la tarde, con una picadita que vamos a ofrecerle ahí al mediodía. Y bueno, participe y te capacite y recibas una diplomatura en el caso de no tener ningún título y si tenés un título podés tener un posgrado, que bueno, hace el currículum del profesional. Entonces, digo, yo veo que hay muchos chicos jóvenes que se han inscripto, chicos de los últimos años del secundario que se han inscripto, que tienen deseos de empezar alguna carrera social en Córdoba, con el esfuerzo y el apoyo de todos, ¿no? Es decir, la cooperativa, el CECISA y la misma municipalidad nos ha brindado el apoyo para que esto se pueda hacer. Así que ahora queda la invitación abierta y el compromiso de que el ciudadano que me esté escuchando, que realmente se dé la oportunidad de formarse en este tema.